Muy pocos centros de estudios tienen la suerte de contar con una imagen de Jesucristo para que su manto protector caiga sobre todos los alumnos. Este es el caso de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús de Cartabio, que está de fiesta por el homenaje a su patrón institucional. Y justamente hoy día es un día muy especial para la institución, celebrando la fiesta de nuestro santo patrón, Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo nace esta celebración, director? Esta celebración ya viene desde hace varios años, donde se instituyó que el Sagrado Corazón, la imagen que vemos acá que fue donada por el señor Marco Muñoz Berástegue, sea el patrón de acá y a raíz de eso también coincide con los colores de nuestra institución, que es rojo y blanco. Que dentro de la Iglesia Cristiana Católica celebramos una solenidad, porque se recuerda esta devoción grande sobre el Sagrado Corazón de Jesús, de esta devoción quiere que recordemos que su amor es infinitamente misericordioso, que nos ama, que desea lo mejor para nosotros y que podamos vivir en su camino y bajo sus enseñanzas. El párroco de la localidad también llegó hasta el plantel y graficó el panorama del incremento de la fe en este amor que solo se identifica a través del corazón de Jesús. Primero que el Sagrado Corazón de Jesús es una devoción muy antigua dentro de la Iglesia, esta fiesta, y entonces siempre la Iglesia ha recordado el Sagrado Corazón de Jesús. Recuerden que en la Evangelia de San Juan se manifiesta que cuando el soldado da una lanzada al costado de Jesús, a su corazón y salió sangre y agua, recordando pues el agua, el bautismo, la sangre y la Eucaristía. Y vemos el corazón y misericordioso de Cristo. Y se ha tenido presente siempre esta devoción, pero de manera especial en el siglo XVII, por medio de una religiosa, Santa María de la Cot, la cual tiene una visión, ve a Jesús, que le enseña su corazón atravesado con espinas. Justamente esta imagen que en una primera actividad, en una primera actividad ha sido la misa realizada en nuestra institución, con el párroco en nuestra parroquia, diciendo la bendición a todos nuestros niños y todo el personal de la institución. Docentes y expadres de familia también son devotos, y su fe en el corazón del Salvador ha hecho que siempre puedan recibir y dar el bien. Así es, esta institución educativa desde hace muchos años ama al Sagrado Corazón de Jesús, porque es patrón de esta institución. Anteriormente, con los anteriores directores, este colegio ha surgido bastante en la fe católica. Tal es así que muchos niños de nuestra institución pertenecen al grupo de la parroquia, y gracias al apoyo de los padres de familia, gracias también a la fe que nuestro párroco manifiesta y motiva a la comunidad cartabina. ¿Se sienten bendecidas ustedes? Por supuesto, claro, somos bendecidas más que todos. En esta institución es historia para mí. Acá están mis hijas, que son unas profesionales, un ejemplo más que todo, es un ejemplo. Yo creo que Dios me ha iluminado mucho, y la institución, que doy mi vida por la institución, toda mi juventud. ¿Es milagroso? Por supuesto que me dice, el Sagrado Corazón de Jesús. Esta institución ha obtuvido muchos éxitos, muchos valientes por su formación, su personal, sus directores, antes también sus directores, y también yo fui la primera presidenta de la PAFA. Nosotros nos regimos siempre en el calendario litúrgico, que es siempre en junio, pero los días varían. El año pasado fue el 15 de junio, este año cayó el 23 de junio. Vemos que la devoción también es externa, no solo de los alumnos, profesores, sino también de los padres de familia. Sí, padres de familia, exalumnos, autoridades también que nos visitan, maestros cesantes que han trabajado en la institución, que en esta fecha nos acompañan. Y también le invitamos a ustedes a acompañarnos en el recorrido, que es la procesión, dentro de unos minutos. El homenaje terminaba con la procesión por algunas calles de Cartabio, cargando la imagen de Jesucristo y su incomparable sagrado corazón.